Conocimos a Don Tomás Sánchez unas horas después del terremoto que no dejó piedra sobre piedra en su casa. Desde entonces, duerme a la intemperie. Cuando le llevamos una despensa y una manta, nos contó lo agradecido que estaba porque sus hijas y sus nietos, a pesar de que también sufrieron daños, salieron ilesos. En esa casa paré uno de palma, primero, después, ya parece. Aquí estuve, todas mis hijas, pues mis hijos, aquí estuve ellos. Pero como el pobre no llevó bastante varilla, pues, pero no se varía, así nomás. Entonces se abrió y se quedó. Aunque perder su casa lo angustia, supimos que este campesino lleva a cuestas un peso mucho mayor. Su sobrina nos contó lo que sucedió con su esposa. Ella se puso muy mala, él empezó a vender sus terrenos para lograr que ella sobreviviera. Pero con todo lo que hacía, pues, no logró nada. Y al último, pues, ella totalmente Dios la recogió y se fue. Y él se quedó solo, pero desconsolado. Con la ayuda de los donadores de CBN, decidimos ayudarle. Primero, había que remover el escombro. Por supuesto que don Tomás puso manos a la obra. Si te empieces a apoyarlo. Luego trajimos materiales de construcción y junto a voluntarios de Juventud con una Misión, comenzamos la construcción de su casa. Don Tomás estaba intrigado sobre por qué CBN había venido a ayudarlo. Cuando la casa estuvo terminada, nos dijo que tuvo un sueño. Cuando le explicamos del mensaje de esperanza de Jesucristo, él mismo decidió entregarle su vida. Cuando sus vecinos le preguntan cómo es que ahora tiene una casa sobre la que antes eran ruinas, sabe cómo responder. Tengo Dios, le dije, tengo Dios, mi corazón, pues. Yo le voy a levantar temprano. Dios, Padre, Dios, mira a tu hijo. Y va a amanecer, pues, tranquilo. Este es su hogar. ¡Un aplauso! Es que Dios le bendiga. Dios le bendiga mucho. Y de verdad que Dios lo siga usando. Para... Para... Gracias.